Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola, acuario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 3 de 2019. Damos inicio a esta sesión con el ya conocido despliegue de la primera capa de arcanos del tarot de los orillas para el caso. Tirada astrológica horoscópica, 12 casas. Ya saben, predicciones 2019 están disponibles en arcanos.com. En este video, si lo ven en YouTube, también encontrarán enlaces al respecto o en la descripción del mismo, si lo están viendo desde otro lugar, desde otro portal. Acuario, ¿con qué tema comenzamos primero? ¿Dinero, negocios, finanzas para ti? Has estado actuando correctamente en cuanto a dinero. Has hecho las cosas bien, has mantenido el equilibrio presupuestal, en fin. Todo ha sido correcto. Incluso has recibido protección, has tenido muy buena suerte. Todo ha funcionado. Pero ciertas cosas pueden comenzar a flaquear. Ya veremos si esto tiene solución. ¿Dinero, negocios, finanzas esta semana para ti, Acuario? ¿Tú estás seguro, cierto, tranquilo, confiado? Porque, como dije al inicio, sabes que has hecho las cosas bien. Claro que hay ciertos factores externos que quizá no controlas todavía y que pueden tener un impacto en tu actividad. Vamos a ver entonces cómo puede desarrollarse esto. Se ve, pues, definitivamente una situación que no estaba prevista y que genera falta de recursos, falta de dinero. Que no tengas todo lo necesario para continuar, pero no hay que desesperar. No hay que sentir que todo se ha perdido porque, primero, tu fuerza, tu energía aún se mantiene. Tu claridad también y todo aquello que sabes que te ha llevado a donde estás. O sea, eso no se ha perdido. No te lo van a quitar jamás. Es tu conocimiento, tu experiencia, tu saber cómo hacer las cosas. Y eso te permitirá, además, resolver esto recurriendo también a otras personas. Que, de pronto, los plazos se alargan, bueno, pues, es inevitable. No hay mucho que puedas hacer al respecto. Pero, si te manejas bien dentro de esta situación, a pesar de que rompa con todo tu cronograma, vas a encontrar personas que se van a acercar a ti. Por supuesto, habrá que discernir, ¿no? ¿Quién vale la pena a quién no? Habrá quien tenga mala intención, habrá quien la tenga buena, habrá de todo. Más cerca de ti estarán los que tengan buena intención. Así que, con eso, podemos dormir tranquilos ya. Tú, relax, sigue como estás, bien encaminado, bien dirigido, bien sustentado en cuanto a conocimientos y métodos. Muy bien, el tema dinero se nos agotó, pero continúa la cuestión productiva, porque ahora vamos con trabajo dependiente, profesión para acuario esta semana. ¿Qué tenemos para ti? No puedes permitir que personas malintencionadas te generen problemas, sobre todo cuando, oye, se ve a la distancia, es tan evidente, es tan obvio, que no hay por qué caer, no hay por qué creer. No vayas a perder la confianza de tus superiores por un acto ingenuo en el trabajo. Trabajador dependiente profesional del signo acuario esta semana. Tienes un pasado importante, un pasado de logros. Claro que ahora ciertas personas no muy convenientes para tu desenvolvimiento laboral, profesional, se acercan y quizá incluso tendiendo la mano, como aparentando ser amigos, aparentando ser aliados, pero eso hay que creer la mitad o menos. Como dije, pues la ingenuidad aquí no debe tener lugar. Tienes que estar preparado para detectar todo y sobre todo para defender, no solamente de tu puesto, sino defender tus resultados. Eso es lo más importante. Yo veo que tienes todo para salir bien librado de esto, será un momento complicado, eso sí, pero a pesar de que esto te incomode, te fastidie, te altere un poco tu paz, yo veo que al final puede resultar incluso enriquecedor, porque como siempre decimos, todo es experiencia, todo te sustenta. Y para el caso, sí, efectivamente pueden causar algún tipo de fastidio, de incomodidad, pero luego de esto no solamente tú creces, sino que además al final se sabrá realmente quién es quién, lo sabrán todos. Tú quizá pasando el mal rato, como habíamos visto, pero esto no te pone en una situación que sería lo más grave, de pérdida de empleo, no, de ninguna manera. En todo caso, incomodidades absurdas, innecesarias, no deseadas, pero que igual habrá que lidiar con ellas. Eso sí, cuando lo hagas, siempre, siempre, con elegancia, con clase, con calidad, para que quede claro para todos quién eres, cuánto vales, cuál es el nivel de tu aporte dentro de la organización. Ahora sí, agotado el tema productivo, vamos a los asuntos románticos. Lo que la mayoría quiere saber, todo lo que tiene que ver con el amor, pero comenzamos con parejas, novios, enamorados, esposos, del signo acuario. Ciertas complicaciones no bien manejadas pueden generar situaciones que afecten a la relación de manera innecesaria, no hay por qué llegar a tanto, no hay por qué reaccionar de manera desmedida, descontrolada, no es lo que necesitan. Amor para parejas, novios, enamorados, esposos, del signo acuario. Efectivamente, aquí las reacciones destempladas lo complican todo, alteran la relación, alteran la tranquilidad. Hay que manejarlo todo de una forma delicada, serena, cuanto más dulce, mejor. Frente a cualquier problema, lo primero, oye, yo siento esto por ti y tal. No exacerbar los ánimos, no levantar más la voz, no se trata de una lucha, se trata además de situaciones que hay que resolver. Vamos a ver, el hombre de acuario, amor parejas, cómo debe resolver esta situación. Bueno, lo que vemos es que en un primer momento quizá te enfervorices, en un primer momento quizá te dejes llevar por actitudes de intolerancia, de impaciencia con tu pareja, sobre todo por lo absurdo de la situación. Entonces tú dirás, oye, yo tengo que estar lidiando con estas cosas, estas son chiquilladas, pues, situaciones inmaduras, ya no estamos para esto, o sea, para esto estamos juntos. Bueno, no lo veas así. No lo veas de esta forma, menos aún de una manera que en la práctica minimice a tu pareja. Ambos están en la misma situación, o sea, no es tampoco que, oh, tú eres el grandote y tu pareja la pequeña, no, no, no. Bueno, hay experiencias acumuladas que pueden ser dispares, pero cada quien, pues, tiene su propia trayectoria por la vida y además, independientemente de ello, igual, mismo respeto, misma actitud, mismos derechos, mismos deberes. Teniendo claro esto, entiende que hay cosas que de pronto no conocías, pues, y que ahora recién van a comenzar a salir, pero que bien tratadas, bien manejadas, siendo tú, en todo caso, quien imponga madurez, oye, la verdad es que la cosa se resuelve y no hay por qué creer, pues, que la relación peligra por esto, que van a dejar, pues, de, digamos, fomentar a ambos situaciones de amor, de respeto, de consideración, de ninguna manera. Paciencia, tolerancia y disposición también para saber esperar a que ciertas cosas encuentren su nivel. No hay por qué acelerar, no hay por qué presionar ni exigir nada. A ti no te gustaría que te hicieran algo así, máxime si tu pareja está pasando por situaciones que han propiciado esto. Eso es lo que tienes que entender. Vamos ahora, los dados vuelven a su bolsa, los dados georrúnicos, exclusividad de arcanos.com. Vamos ahora con la mujer de Acuario, parejas, amor, que se ve para ellas. Una actitud de conciliación, una actitud, además, positiva en todo orden, una actitud que lo que busca es, pues, que la cosa se resuelva, y de pronto, en tu caso, lo harás, quién sabe, como concediéndole la razón a tu pareja, así no la tenga. A ver, esto tiene pro y contra, tiene su más, tiene su menos. Por un lado, puede que en un primer momento, pues, instale paz y tranquilidad, porque, claro, ya está, le das el gusto, le das la razón, listo, las cosas se resuelven. El problema está en que esto inserta, pues, una contradicción, es el nacimiento de algo que va a quedar ahí clavado en tu corazón, en tu ser, porque sabes que no debió ocurrir así, o sea, debió llegarse a un entendimiento de otro tipo. No por querer resolver los problemas de inmediato y sin más trámite, vas a llegar a situaciones que al final te cercenan, te laceran, mutilan una parte importante de ti. No, no es así como se hacen las cosas. Tu pareja, además, comprendería, sí, de vez en cuando, pues, oye, le das su llamada de atención, lo pones en su lugar, eso también eleva a tu imagen, ¿no?, porque infunda respeto. Y no se trata tampoco de llegar a situaciones, pues, de gritos o actitudes donde se vocifera, no, sino simplemente, oye, esto no está bien, no es correcto, no me parece, no me gusta, me hiere, me duele, tiene que cambiar. Así, con toda tranquilidad, para que tu pareja lo sepa, porque si no, aquello que ha hecho lo seguirá haciendo. Es tan simple como eso, pues, ¿no? Y no debe ocurrir de esa manera. Bueno, pues, las parejas de Acuario Servidas Están. Vamos ahora con el tema final de esta sesión, que es amor, pero esta vez para solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja y que están haciendo, pues, su mejor esfuerzo para encontrar una. A ver, solteros de Acuario. Tiene que haber luz en tu vida. Tiene que haber día. Tiene que acabarse esta interminable noche, emocionalmente hablando, de la cual pareces no salir, a veces incluso hasta por voluntad propia. Esto es un sinsentido máxime si lo que estás buscando es que haya amor. ¿Cómo resolvemos esto? Eso es lo más importante. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. En teoría, repito, en teoría, pues, dices, no, pero yo quiero ser feliz, quiero que haya amor, quiero que haya alguien en mi vida. El problema está en que yo veo que tu actitud aleja e incluso hasta puede, quién sabe, preocupar, desconcertar. Y eso es precisamente lo que hay que corregir, porque no basta con que uno diga, no, sí, quiero tener pareja, quiero ser feliz, sino que la suma de actitudes digan eso en verdad, sin palabras incluso. Es ahí donde parece que está fallando. Hombre, del signo Acuario, soltero. ¿Qué hacer para resolver esta situación, esta contradicción entre el dicho y el hecho, entre lo que se dice, lo que se afirma y lo que se hace en realidad? Aquí lo que pasa es que, en buena cuenta, no ha sabido ponerle punto final a una cuestión que la verdad es que ya terminó, pero tú aún pues sigues ahí pensando, albergando esperanza de que algo pueda ocurrir, creyendo que en algún momento incluso puede una persona del pasado volver a fijarse en ti, está muy presente en tu mente, en tu corazón, aunque abiertamente no lo digas, aunque incluso tú conscientemente de pronto digas, no, ya ni me acuerdo quién es esta persona, aquí no pasa nada, mentira. Está ahí, quién sabe, en tus sueños más profundos, en esos anhelos inconfesados, ahí está. Y esa presencia es precisamente lo que hace que no se abran puertas para ti, lo que hace que estés en esta noche permanente que te dije en un inicio, porque se te nota ido, ausente, como en otra cosa. Y eso no convoca, eso no suma. Y hay una persona que puede tener interés en acercarse a ti, pero si te ve pues en esta, llamémosle, ensoñación, ¿qué crees que puede ocurrir? Muy poco. Y la verdad, se ve que fuera de esto, oye, eres una persona fácil, en el sentido de alguien agradable, con quien se puede tener un vínculo interesante, una persona que es capaz de amar y ser amada. Entonces, hay que alejar estos nubarrones, que lo único que hacen es oscurecer, ensombrecer tu panorama, injustamente además. Más, líbrate de todo esto, líbrate de todo mal, las cosas cambian. Cerramos esta sesión con la mujer de acuario solteras, que están solas, que están buscando el amor, y que parece que no saben bien, pues, cómo orientar esta búsqueda. Hay deseo, hay fuerza al respecto, hay energía en el proceso, sí, pero lo que no hay, pues, es ubicación correcta. Porque al parecer, pues, no te estás moviendo en entornos en los que haya, pues, la suficiente cantidad de personas que estén libres. Es así de simple, es hasta estadístico, ¿no? O sea, si te mueves en entornos donde todo el mundo tiene pareja, pues, ¿qué crees que va a ocurrir? Muy poco, salvo que te enredes en situaciones que no queremos, triángulos amorosos, pues, no, ahí no se consigue nada. Solamente se hace daño y se daña a uno mismo. Y en el caso tuyo, cualquier tipo de accionar extraño o que genere dudas en terceras personas que crean que pueden verse afectadas por tu presencia, obviamente tiene que ser evitado. ¿No? Porque por ahí, pues, no se gana nada, ¿no? Además de salir de estos entornos y buscar otros nuevos, yo veo de que hay gente que forma parte de tu pasado que podrían ser una respuesta interesante, no necesariamente como para que directamente sean tus parejas. No. Sino que pueden propiciar. A ver, comienza a revisar, pues, esas listas de amistades antiguas, ¿no? ¿Quién sabe? De cuando estudiabas o trabajabas en otros lugares. En fin. Comienza a revisar tu pasado porque recuperando contactos es ahí donde la cosa va a cambiar. Y realmente puede cambiar para bien, porque yo veo que mucho de esto se resolverá con una comunicación fluida, directa, abierta de lo que estás buscando. Estás preparada para el triunfo en cuanto al amor. Eso sí. Simplemente hay, como te dije, que salir del entorno actual y comenzar a incursionar en otros. Esto será un cambio radical, pero muy positivo en tu vida. Todo será felicidad, si estás dispuesta a dar ese salto. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Acuario Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos. Arcanos.com Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.